Oiga, estoy en vivo. Lo dejo. Hola, organiza. Voy a leer algo. Buenas tardes. Vamos. Pensé que eran 30, somos solo 3. Por favor, compartan. Compartan, amigos, déjame ver quiénes están por ahí para conversar. ¿Quiénes somos? Hola. Hola. Quería leerles algo. Se llama Operación P. Operación P. P de Paulo. Son apenas unas cuartillas, ¿no? Pero es algo, ¿cómo se llama esto? Testimonial. Esto es testimonial. Voy a leerles esto. Quizás comience con estos pequeños videos de lectura, ¿no? Después voy a editar el inicio para subirlo a YouTube, para dejarlo en YouTube editado. Bueno, pues bien, en este video voy a leerles el libro de Frankie, un capítulo que se llama Operación P. Dice, los niños se escuchan por allá, pero no importa. Bien, voy a leerles Operación P. Sí. Una noche de neumptomidad policial. Fidel Castro, Raúl Castro, Ramiro Valdés, ordenan a los carros perseguidores hacer cordones policíacos, cerrar las calles de los barrios Alegres de La Habana y otras ciudades y pueblos de la isla. Un nuevo método policiaco, la detención masiva. Quien estuviese en la zona cercada y no se identificase de forma válida, no era costumbre por esa época en el país tener documentos de identificación, era detenido. Varios miles de detenidos fueron conducidos a estaciones de policías, vivax, al Castillo del Príncipe. Dos redadas, una al vuelo, lugar sospechoso cercado, otra selectiva, mediante listas de los comités de defensa, homosexuales, abacuados, vagos, sospechosos, intelectuales, artistas, católicos, protestantes, batablancas, prostitutas y proxenetas en la recogida por barrios y casas de putas. En el Príncipe y otras prisiones, los detenidos desnudados, vestidos con el uniforme preparado, un traje a rayas, una enorme P sobre el culo, una P grande, pedrasta, prostituta, proxeneta, se llevaron aún a los que en aquel momento estaban en las casas de prostitución, los que pasaban por aquellas calles, una fiesta policiaca. En Colón, algunos tramos de calles eran de putas, otros de familias, de siempre tuvieron, familias que siempre tuvieron que vivir allí. Conocía bien Colón, Allestarán, Sanja, la playa de Marianao. Leonardo, por favor. Trabajé en los periódicos que allí se tiraban, y como cualquier ciudadano del mundo, los frecuenté más de una vez. No conozco yo hombre virgen de esos menesteres. El periódico Luz allí corregía pruebas de 1947. Era un centro de reunión de inconformes y agitadores. De madrugada, Eddie Chivas venía a ver al director Braña con sus artículos de agitación. El café de la esquina. Al cerrarse el periódico, a las 3 de la mañana, nos reuníamos linotipistas, periodistas, vendedores y amigos a tomar café con leche, ron o cerveza. A la cubana, mezcla rara y despreocupada de gentes. En una mesa, nosotros, al lado, putas, homosexuales, paseantes. De vez en cuando, una recogida policiaca, en la mejor tradición, que venía desde la colonia española. Chistes cubanos, son de la colonia española, chistes cubanos. Déjenme hacer algo. Este señor no escribe normal. Él hacía cintillos de esto, como el que está aquí abajo de la pantalla. Él hacía cintillos. Y él escribe en forma de cintillos. Yo a veces arreglo un poco, a veces como que digo algo que no viene bien. Pero lo que me pasa es esto, que este señor escribía en cintillos y me es difícil. A veces adivino y rompo el cintillo, pero a veces no me sale. Dice, que no te confundan, mi hermano. Era algo cubano. Dice, la policía actuaba a vista. Si eras un poco fino o delicado, culpable. Colón era así. Y Sanja, donde estaba la calle, el periódico de Luis Orlando Rodríguez y colaboraba el joven Fidel Castro. Lo mismo. Tiraban allí los domingos un periódico deportivo en el que trabajaba. Por allí el famoso teatro Shanghái, porno y de relajo. Prostitutas gordas, viejas, retiradas, algo feguilianas, feguinianas, que terminaban su vida haciendo stripteces colectivos en una atmósfera pasoliniana. Al final, el extraordinario barrio chino de La Habana. Entonces, casi todo maoísta y respetado. En los años siguientes, prorrusos, perseguido, desaparecido. Los barrios coexistían en la ciudad. Resolvían los problemas sexuales de mucha gente. Y como en todas partes, la verdadera víctima era la prostituta, su duro trabajo. La Operación P fue la primera racía masiva y socialista de la Revolución Cubana. Asesorada desde los países hermanos, tenía su sabor cubano. Una enorme P, letra, palabra que no se puede decir sobre las rayas de la espalda. Como un símbolo fálico y cubista. Eufemismo de la moral policiaca. No solo la grotesca P, el nombre de la operación, pues nadie les llamaba prostitutas, pederastas, proxenetas. Los cubanos no hablan así. Putas, maricones, chulos, santeros, vagos. En una confusión, en la confusión, fueron detenidos muchos soldados rebeldes y quienes en aquellos momentos frecuentaban las casas alegres. El censo de los comités no perdonaba. La operación se extendió a las casas particulares, listas ya confeccionadas, por sorpresa, sin una advertencia, ni la más mínima legalidad. La policía, los comités, lo decidían todo. El dramaturgo Virgilio Piñera, que vivía en Guanabo, a varios kilómetros de La Habana, detenido en su casa a medianoche. Colaborador del diario Revolución, uno de los mejores escritores del país, integrado a la revolución, polemista punzante, odiado de la burguesía, llevado al príncipe desvestido, y vestido con rayas y la P, como en uno de los cuentos del absurdo que escribía Piñera. El príncipe, viejo castillo prisión de una de tantas fortalezas que la arquitectura militar española ha legado al mundo, se abarrotó de presos. Nuevos y viejos, los políticos, los comunes. Virgilio, flaco, envejecido, con las rayas y la P temblando, identificado por alguien, y acusado de ser un espía del diario Revolución, infiltrado para informar y escribir el reportaje. ¿Cómo podían creer otros detenidos que estuviera preso como ellos? Rodeado, amenazado, y en el tumulto, Virgilio perdió el conocimiento por un ataque, y esto lo salvó. O sea, los presos pensaban que Virgilio estaba allí como infiltrado, para hacer una especie de crónica. Déjame ver quién está acá. Hola, Sosa, ya termino aquí, dame un chance. Saludos, Dice, la siniestra operación se extendió a todo el país, mezcló a todo el mundo, la policía de la confusión, la policía gusta de la confusión, sembró el terror. Suscitó una protesta colectiva, la crueldad cubana, los perjuicios terminaban siempre en un chiste cruel, orales como todos los cubanos, en los actos. Reírse de un homosexual, sí, detenerlo, vejarlo o no. Por Virgilio y otros artistas se interesaron todos, aún los mismos comunistas, Carlos Rafael, Blas Roca, y muchos de los viejos colegas, intelectuales del partido, a quienes esta acusación de homosexualidad preocupaba, cuyos nombres no voy a decir, como no dije entonces, en discusión con Caníbal Escalante, que es Caníbal Escalante. Fui a Palacio indignado de lo visto, a protestar ante Fidel y Raúl y los otros. Allí estaban reunidos con Valdés, Malmierca, Barbarroja y Abrantes. Ramiro Valdés era un acomplejado, feo, impopular, silencioso, corrompido, como si todos los moralistas, como todos los moralistas, falsa barbita a lo Lenin, contaba ante la risa del coro, la eficacia de la operación. Decía que las seguridades socialistas, consultadas, soviética, china, vietnamita, checa, alemana, contestaron en clave cifrada, los fusilamos, 20 años, campos de reeducación, trabajos forzados, máquina detectora de homosexuales, de invención checa, fue importada, Fidel y Raúl se reían. Mi discusión con Valdés fue breve y violenta. Sí, ya sé, me dijo, vienes a protestar por Virgilio, Carlos Rafael, Blas y otros se han interesado por él. Tiene muchos amigos, se ordenará que lo suelten. No, 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 Ramiro, no vengo a protestar por Virgilio, vengo a protestar por las barbaridades, y abusos de tu policía ante la mirada amenazante de odio de Valdés. Ante la mirada, dije ante la mirada amenazante de odio de Valdés. Protesto por Virgilio, los negros, los humíes y abacuas, la gente de Jesús María y Colón, por la forma de tratar a prostitutas, homosexuales, víctimas de la vieja sociedad que dieron, que dicen los marxistas. Acabaremos con los homosexuales y con toda esa degeneración, contestó Valdés. Ni Hitler, ni Stalin, ni otros tiranos en sus tiempos mejores, ni las estapos, ni la GPU, ni Beria, ni la CIA, pudieron acabar con los homosexuales. Los defiendes, dijo Ramiro Valdés. Protesto de las injusticias cometidas en nombre de la revolución y el socialismo. Le contesta Ramiro, estás contra la moral revolucionaria y por el blandenguerismo. Tu operación, Ramiro, es tan vieja que viene de la época de la Inquisición y la Colonia, y de los famosos bandos de tacón. El erudito, contesta Ramiro, tú y tus libritos. En la época de Batista, Ramiro, vi cuando trabajaba en luz muchas veces la policía en recogidas como la tuya. Entonces se limitaban a aquellas zonas. Tú no. El defensor de los homosexuales, gritó Ramiro, ante el silencio de Fidel, Dorticos y ministros. Ramiro, eso no se pega, ni me preocupa, ni le tengo miedo. Si leen un poco de historia, de psicología, a Freud, a los científicos que estudiaron esos problemas, descubrirán algo que no les va a gustar. ¿Qué cosa dicen tus libritos? Se rió Ramiro. Descubrirán que los mayores perseguidores de homosexuales en la historia eran ellos mismos homosexuales. Me estás diciendo, maricón, gritó amenazante Valdés. No te lo permito. Te estoy diciendo que estudies la historia, causas y razones de la persecución de homosexuales. No me interesan tus libritos escritos por homosexuales. Me los llevo presos. Es lo que dicen siempre los policías. Ramiro se fue encabronado. Entonces Fidel y Dorticos intervinieron diciendo que se estudiaría el caso, que se estudiaría caso por caso. Se liberaría enseguida a casi todos. Que se ubicaría a las prostitutas en casas, escuelas de reeducación. Que se les haría mujeres nuevas. Se les daría trabajo. Se les sería implacable con los explotadores. Y en cuanto a la homosexualidad, no se les perseguiría. No se permitiría que tuviesen influencia en el arte, la cultura, la escuela. Justificaban la operación con la necesidad de acabar la delincuencia, la prostitución, la corrupción. Aliados de la gusanería y la contrarrevolución. Hay que moralizar el país. Crear una fuerte moral revolucionaria, afirmaban. Preguntando con ironía. No estarás por la prostitución, ¿no? Extraña moral, contesté. La cárcel, como cura del problema, de problemas creados por la sociedad capitalista, como afirman ustedes. Usar el bisturí contra los defectos. No buscar las causas clínicas. No te preocupes más por Virgilio. Esta noche estará libre. Virgilio es famoso. No me preocupa. Me preocupan los desconocidos, la falta de control, de rigor y de ley. La policía como árbitro y juez. No vas a negar el espíritu de sacrificio, la moral y respeto de todos, que todos reconocen en nuestra policía, ¿no? Son los métodos los que me preocupan, las experiencias de otros países. Aquí no ocurrirá nada igual. No te preocupes, Frankie. La operación P fue una de las ráfagas de aquel terrible 61. Otras no menos violentas y masivas le seguirían. Entrábamos en la era del terror. Mi mala conciencia no se salvaba ante mí mismo por aquellas protestas, por apartar mi voz del coro del poder, por denunciar injusticias. No ignoraba los peligros ni las consecuencias de mis actos. Yo sabía que pocas veces en la historia de mi país alguien tuvo los cojones de defender a los maricones ante el machismo brutal del poder. No era lo individual lo que me preocupaba, ni me había vuelto cristiano. Era lo colectivo. Aquello se ponía muy jodido. De qué hacer, qué hacer. Me rompía la cabeza una y otra vez y no encontraba solución. Una sola me parecía posible, oponerme al sectarismo, seguir luchando desde adentro. ¿Estaba equivocado? Quizás sí. Quizás no. La solución no estaba allí. No estaba en el otro lado. Decir no era lo único que podía hacer. Pues, ¿a quién tengo por acá? Sosa, estás ahí lo de ahí. Esto es una lectura de Carlos Francky sobre la operación P que se efectuó en el 61. Está un poco complicado ver a Francky porque Francky escribe en tiras. Entonces, pero sí, son testimonios, son muy valiosos. Oye, pues entonces, ¿qué? Cuéntame. ¿Qué tú crees? ¿Perdón? ¿Qué tú crees entonces? ¿Qué se puede hacer en Cuba? A ver, si le digo al público, Sosa y yo tuvimos un intercambio acerca de lo que se debía hacer en Cuba y cómo no. Y yo le planteaba que lo que él tiene es un plan de gobierno. Y los proyectos en sí, los proyectos en sí primero tienen que definir bajo qué ordenamiento legal se van a ejecutar. Y si tú tienes un proyecto y tú no dices, yo voy a ejecutar mi proyecto bajo, por ejemplo, voy a restituir la Constitución de 40 y ejecutar mi proyecto, pues se sobreentiende que tú aceptas la Constitución del 19. Y ahí es muy difícil hacer nada porque esa Constitución está blindada contra la libertad de empresa, está blindada contra la libertad del individuo, está blindada contra la libertad de expresión y está blindada contra cualquier cambio social, sea retroactivo, o sea, sea hacia atrás o hacia adelante. Porque hay una cosa que la gente no piensa. Si a ti te dicen... Legalmente, legalmente sí es cierto, legalmente la Constitución de 1940 es la que es legal. Y si vamos a hablar de continuar el ciclo legal, digamos, tomar o retomar, ¿no? La legalidad de la República, pues tocaría instalar la Constitución de 1940. Pero lo que yo te comentaba era que la de esa de la del 2019, eso no tiene validez ninguna realmente, eso es un fraude total y eso hay maneras como probarla, de que eso es un fraude, no hubo transparencia, no hubo ningún tipo de... O sea, no se dejó participar a las personas que estaban fuera del país porque todos somos cubanos. Los que están fuera del país, todos los países del mundo, cuando hay un cambio, un referente de este tipo, de esta magnitud, dejan participar a todos sus ciudadanos y los ciudadanos que estamos fuera también somos parte de eso, ¿no? Entonces, por ahí, nada más, hay muchos problemas con eso. Yo no lo quiero llamar Constitución porque eso para mí es una inmoralidad totalmente. Eso quisieron... Bueno, exacto. Pero tú entiendes el punto que si tú no defines en cualquier programa que tú tengas, tú tienes que definir cuál es el ordenamiento legal que... y ahí va. Para empezar, o sea, yo veo Cuba hoy día, yo realmente veo Cuba y si podemos debatir esos temas para una directa solamente, yo veo Cuba hoy día, hoy día, en 2020, la veo igualita como estaba en los años 1800. O sea, prácticamente bajo un dominio colonial donde hay un grupo de personas que en aquel entonces era la corona española, hoy día es un grupito de señores ahí que se creen reyes, ¿no? Al final del día es más o menos lo mismo, hay un desconocimiento total hoy día, como lo había en aquel entonces, de todo, desde la filosofía cubana hasta lo que es la economía, hasta todo, de todo. Hay un desconocimiento total en Cuba, por el aislamiento que ha habido en estos últimos, sobre todo estos últimos 60 años, que había un aislamiento total de información, sobre todo, de Cuba. Entonces, yo creo que es el momento ideal, ¿no?, para empezar de cero. Yo lo que te decía la Constitución en esos 40 es que esa Constitución fue hecha en ese año muy específica de esos años. Tiene muchísimas cosas que no aplican ni siquiera hoy día. Entonces, montar esa Constitución de nuevo sería básicamente una, o sea, sería una locura para volver a levantar el país, por lo que hablábamos ahorita de los impuestos y demás. Entonces, por eso yo decía que empezar de cero, digamos, significaría empezar con una Constitución básica, ¿no?, que sería, digamos, una Constitución que establezca la República, como debe de ser, ¿no?, con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial adaptada a la de Cuba, por ejemplo, volver a los, a eso se puede copiar de la Constitución de 1940, lo que establecían las provincias, que eran cuatro provincias, con los municipios que eran en ese entonces, inclusive, se pueden hacer hasta recortes de esos municipios, porque, por ejemplo, en 1940, había una geografía, en Cuba había una geografía muy distinta, una socioeconomía muy distinta. Yo estoy seguro que hoy día no hay ni siquiera la cantidad de gente que había en aquel entonces por la inmigración y demás. Entonces, habría que mirar eso, si se podrían dejar los mismos municipios por la población, ¿no?, que hay. Entonces, basado en eso, ¿verdad?, establece esa parte, lo que es la República, ¿no?, con sus poderes, demás, lo que estamos hablando, establece su Congreso, que sería la representante de los senadores, senadores por las provincias y los representantes por los municipios y dependiendo de la cantidad de población que hay en el municipio son los representantes, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es lo básico de esa situación. Y, bueno, en un momento de cambio, en un momento de cambio, ponerte a hacer una constitución, en primera, crearías muchísimas expectativas, ¿ya? No, lo que pasa es que hay un problema, mira, hay un problema, hay un problema serio, hay un problema serio y es, primero tú tienes que analizar la actualidad, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Qué es lo que somos hoy? ¿Y cuál es el problema que tenemos? Porque, a ver, si no tuviésemos un problema, no estaríamos pensando en dar una solución, ¿no? O sea, tenemos un problema muy grave. Para mí, a grosso modo, estamos atravesando una crisis constitucional. ¿Desde cuándo? Desde que Batista dio el golpe de Estado. Si tú sacas la cuenta, estas son 71 años. 71 años. Perfecto. Vamos a ver qué ha sucedido desde el punto de vista constitucional durante estos 71 años. Bien, Batista aprueba los estatutos constitucionales. Ya eso es un cambio en la Constitución. Fidel viene unos años después, ¿exactamente cuánto? Nueve años después, siete años después, siete, siete, dos, nueve, siete años. Fidel, siete años después, deroga esos estatutos constitucionales y emite la ley fundamental. Ya eso es otra constitución. Después, en el 76, Fidel escribe otra constitución. Ya vamos por tres. La enmienda en el 92 y la enmienda en el 2002. Y así se hace otra constitución en el 19. O sea, en 71 años se han hecho cuatro constituciones. Cuatro. para andar. O sea, para andar hemos hecho cuatro constituciones. Las dos primeras a partir de cambiar la constitución del 40 y las dos últimas son constituciones que no responden ni siquiera a la estructura de una constitución. No usurpan la soberanía del pueblo por ley y lo significativo aquí, qué cosa es que en los últimos 60 años el mismo gobierno es normal que en un país donde se sucedan diez gobiernos se pueda cambiar la constitución dos y tres veces. Es extremo, pero se podría entender, ¿no? Porque fueron varios gobiernos, no sé, tres, cuatro gobiernos y, por ejemplo, diez gobiernos ya en 40 años o en 60 años diez gobiernos diferentes. En 60 años eso no es mucho, eso son a seis años por gobierno. Eso más o menos los periodos de Rusia hoy son seis años por gobierno, que es bastante. O sea, en 60 años pasarían diez gobiernos y se vería normal tener tres constituciones. Bueno, no se vería muy normal, sería bastante exagerado, pero imagina lo exagerado que es que un solo gobierno en 61 años haya hecho tres constituciones. Eso quiere decir que ellos no pueden manejar la sociedad con lo que tienen. Ahora, te voy a explicar esto. de la locura que ellos están haciendo, de la locura que hay en Cuba, de la locura total de que hay políticamente hablando. Pero lo que yo te estoy proponiendo es prácticamente un reinicio, volver a prácticamente instaurar la constitución de 1902 sin, obviamente, sin enmienda plan. O sea, la constitución de 1902 que era lo básico que estipulaba el gobierno cubano, lo que era el gobierno federal, o lo que era el gobierno, sí, el gobierno cubano, la república, pues. Y a eso nada más agregarle la carta de derechos, o sea, agregar lo que es el derecho universal de la prensa, de la libre expresión, del libre partidismo, agregarle, pues, esa constitución obviamente no tenía, no reconocía a las personas de rata, ni las mujeres podían votar, o sea, todo ese tipo de cosas, agregarle esa parte, o sea, obviamente, de que toda persona mayor de 18 años puede votar y ese tipo de cosas, el derecho a las armas de nuevo, que eso es lo que la constitución de 1940 no lo tiene, el derecho a aportar armas, el derecho... Sí, pero mire, ya se supone tal, y yo te voy a hablar de algo, de algo en materia de nación. Si tú dices, ok, vamos a crear una nueva constitución, ¿en qué tiempo? Un chasquido, ¿tú de...? No, en ese caso, yo te diría, no hay ni... Tú necesitas... Pero no... Pero no... A este centenario, ¿no? Que es agregarle... No, pero a ver, Sosa, 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 la constituyente de 1940 analizó la constitución de 1902 hizo cambio, hizo cambio, o sea, tú no puedes, tú no puedes saltarte una constitución que tuvo mandato soberano, que se hizo en base al mandato soberano para caer en contra anterior. Si estamos tratando de dar, de regresar a la constitución del 40, es porque después de ella nunca hubo cambios hechos con mandato soberano. No, yo te entiendo perfectamente, pero la parte que te quiero que tú me entiendas a mí es que, por ejemplo, el hilo constitucional de 1940 se perdió, ya ni siquiera el magistrado... No hay que recuperar el hilo constitucional, a ver, mira, no se puede recuperar el hilo constitucional, porque eso significaría legalmente desconocer todas las inscripciones de nacimiento, matrimonio, asentamiento de propiedad que ocurrieron entre entonces y ahora. Tú puedes regresar al orden constitucional, tú puedes regresar al orden, no al hilo. No, al orden tampoco, porque mira, la constitución establece que si no hay presidente es vicepresidente, si no hay vicepresidente que era el vocero del ESO, ninguna de esa gente existe, si ninguna de esa gente existiera, entonces pasaban los magistrados, ninguna de esa gente existe, entonces lo que hay es un supuesto gobierno constitucional que ninguna de esas integrantes siquiera son parte de, o sea, ni siquiera no eran parte de ellos. Pero a ver, es que ya te han... Ese es el problema que tenemos los cubanos, que se perdió tanto, han sido tantos años, que ese camino estaba perdido, o sea, ahorita ninguna de esa gente está viva. Entonces, por eso te digo que es básicamente como Cuba estaba en los años 1800, tratando de llegar a la independencia, o sea, estamos casi... Te voy a hacer un análisis político, te voy a hacer un análisis político sencillito, te lo voy a hacer, desde el punto de vista... Antes de que te diga eso, yo quiero dejar una cosa clara, si el cubano, si ahorita mismo, mañana mismo, todos los cubanos acogen la Constitución de 1940, y Cuba se abre en la base de la Constitución de 1940, bienvenido, yo no estoy en contra de la Constitución de 1940, esto es una conversación que estamos teniendo, quiero dejar eso claro, nos va a hacer que por ahí empiecen a decir que sí me entiendes, quiero dejar eso claro, yo estoy dando una opción extra, ¿me entiendes? Está bien, yo te voy a hacer una interpretación política que yo la he hecho varias veces. Cuando tú miras el problema desde el punto de vista constitucionalista, ¿ya? ¿Qué tú tienes? Tú tienes Batista que da un golpe de Estado y se monta en una línea ilegal, ilegal, ¿ya? Él mantiene la estructura económica y demás, pero él le quita la autonomía de los municipios y Batista manipula la ley electoral para ser reelegido. Ya, esa es una de las cosas fundamentales que hace Batista, además de aprobar la pena de muerte para los gatilleros. Fidel llega, ya, Batista abandona el poder, Fidel llega, no se puede restituir el poder, tenía que ocupar el cargo de Carlos Piedra, no lo ocupa, porque Fidel amenaza a conseguir con la lucha armada, por lo tanto, es un segundo golpe de Estado y Fidel, Batista había hecho los estatutos constitucionales. Fidel hace entonces la ley fundamental y continúa su línea de poder en base a esa ley fundamental. Ambas, los estatutos de Batista y la ley fundamental de Fidel, ambas fueron violatorias de la Constitución y por lo tanto, yo a ambos los ubico en el mismo lugar de tiranos, dos tiranos, dos personajes que llevaron al país por la vía inconstitucional. Mi línea sería mantener la línea, la vía constitucional del poder. O sea, desde el punto de vista histórico, yo te digo, yo formaría un gran grupo de los que queremos restituir la Constitución y los demás serían los batistianos fidelistas. A mí no me interesa si tú amas a Fidel o lo odias, tú ocupas la misma posición de Fidel. ¿Por qué? Porque tú no quieres restituir la Constitución y el análisis histórico solo te dice o regresas al orden constitucional o tú eres batistiano fidelista con un guión en el medio y de ahí no te escapas. Te gusta o no te gusta. Ahí es lo que te estoy diciendo, es que ese orden se perdió, ya no queda nadie servido. No, 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 estás en un error. Mira, estás en un error. No, no, no. Mira, yo te dejé ahorita me dijiste eso y no te contesté. Sí existe gente, pero no solo existe gente, existe gente suficiente para seguirlo reemplazando otros 60 años. ¿Entendiste? Esa gente está toda muerta. ¿Quién está vivo de esa gente? Dime uno solo que esté vivo, uno solo. Aquí tengo a Ariel Clavijo. Ariel Clavijo está aquí en el chat. Está vivo. Ese magistrado cuando a ver, mira, acuérdate que la ley es interpretativa, ¿no? El artículo 149, el artículo 149. La ley que la interpreta conveniencia. No, me acuerdo, me acuerdo, pero yo te voy a plantear una cosa sencilla. Si tú apoyas la constitución del 40, bueno, no sé si tú la apoyas, la constitución del 40, como la apoyo yo, lo primero que tenemos que crear es una institución de esa constitución. Lo primero que tenemos que crear es una institución de esa constitución. El artículo 149 hasta cierto momento nos colocó con personajes que habían servido en aquella corte. A partir de cierto momento se nos auxiliamos del artículo 180, que la única razón para que esté ahí es darle el uso que se le dio. Ya, y elegir o alimentar el equipo este de sustitución de magistrados. El único objetivo, la única razón porque la que el artículo 180 está ahí es para ser usado en la situación en que fue usado en el 2007. Ya, por el último magistrado, no sé si fue antes del 2007, Clavijo me corregirá. El punto es que si hay un orden de sucesión de poder que puede ser más o menos cuestionable, sí, pero es mucho menos cuestionable que Fidel Castro. Es mucho menos cuestionable que la constitución que hay hoy en Cuba. Es menos cuestionable que la del 76. Es menos cuestionable que ponerse a inventar algo en estos momentos. Ponerse a inventar algo es peligroso. Pero es que no es inventarlo. Digo, mira, déjame aclararte algo. No estar a favor de la constitución de 1940 no te hace, como tú dices, no te hace, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, no te hace catrita o adictiano por la razón de que en el año 1940 hubo muchísimas personas que se opusieron a esa constitución. Hubo una cantidad grande de cubanos que no la querían por ello, por qué. ¿Por qué se aprobó? ¿Por qué se aprobó? No puede ser de esa parte de cubanos que no querían ser pero ¿por qué se aprobó? Y si querían una, digamos, una república con todo su... Sosa, ¿por qué se aprobó la constitución de 1940? Bueno, se aprobó porque una mayoría que quiso hacer esos cambios. Una mayoría, una mayoría, una mayoría, una mayoría con poder de grano. Lo que tengo que dar es ese punto. Si yo no estoy de acuerdo con la constitución, eso no me hace ni batistiano ni me hace castrita. ¿Por qué? Porque en ese entonces había muchas personas que estaban opuestas a esa constitución y no por ni catrita ni batistiano, sino porque hay muchas cosas en esa constitución que se va hacia la izquierda y eso lo sabe. Pero si tú entiendes, si tú entiendes lo que es la ley y lo que es legal y lo que es la conformación de una nación que necesita un elemento constitutivo, tú tienes que, tú debes comprender, que a ver, déjame explicarte esto, déjame explicarte esto. Mira, si hay un salto, si hay un salto, si hay un salto de esta manera, ve que hay un espacio entre esos dos bolígrafos, ve, ese espacio en materia constitutiva no puede existir porque deja de existir la nación. Si tú no regresas a la constitución del 40 a darle la continuidad al orden, ¿ya? Si tú no regresas y tú haces una constitución igual, esa Cuba que tú estás nombrando en el primer artículo, que le estás nombrando todas sus cosas, ya no es la misma Cuba, puedes decir que la historia no le pertenece a ese nuevo país constituyente. porque es que es lo que te estoy tratando de decir. la constitución de 1940, no es que en Cuba no había una constitución hasta 1940, en Cuba existía una constitución, la de 1902. Y lo que había, a mi entender, y déjame insiste, a mi entender estaba pésimo, a mi entender estaba malísimo. No, esa constitución es una belleza, ¿sabes por qué? Porque es básica. La de 1940 son tres bellezas comparadas con esa. Ahora, ¿qué pasa? Que en su tiempo los cubanos votaron, tus abuelos y los míos, votaron y ganaron la constitución del 40. Prevalesió. Es lo que te estoy diciendo, estoy de acuerdo con eso. Tú no puedes saltarte a partir de ahí. Esperame un momento, pero déjame hablar. Pero te voy a decir, ya yo sé tu idea, ya yo sé tu idea y te voy a dar el caminito dorado para hacerla. Restituimos la constitución del 40 y entonces tú creas un movimiento por la restitución de la de 1902. Pero tú no puedes ir ahora al movimiento de la de 1902 porque entonces tú violarías y tú ubicarías con Fidel y Batista. ¿Te guste o no te guste? No, señor. No tiene por qué porque esa gente para empezar, Batista tumba completamente todo. cambia el sistema electoral. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú perdonas el golpe de Estado de Batista? ¿Perdón? ¿Tú perdonas espiritualmente, políticamente, intelectualmente? ¿Tú perdonas el hecho de que Batista haya dado un golpe de Estado? No, es que ese fue el primer error que hubo un juicio. Pero te pregunto, ¿tú lo perdonas o no? Esa no fue la pregunta. ¿Tú perdonas que Batista haya dado un golpe? O sea, cuando tú me hablas de perdonar, o sea, perdonar... Ok, decir, no importa, no importa, vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo, eso no es significativo. Repíteme, por favor, que no te entiendes. Para ti no es significativo, podemos olvidarlo, ignorarlo. Ya pasó mucho tiempo. Claro que no, esa es la primera pregunta. Para ti es significativo ese hecho. El segundo hecho es significativo que Fidel haya hecho todo lo que hizo hasta hoy. Claro que no es traidor a la patria, para mí ellos dos... Exacto. Tú sabes cómo se hace justicia con esas personas que ya murieron retornando al orden constitucional que ellos destruyeron. Y a partir de ahí caemos de nuevo, Vigoja. Si en Cuba, mira, si eso hubiese pasado, digamos, si estuviéramos hablando ahorita en los años 60 cuando fue Bahía de Cochino, digamos, si esta conversación la estuviéramos hablando después de Bahía de Cochino y una Bahía de Cochino realmente fructosa, no un fiasco como fue, ¿no? Entonces, ahí sí te doy toda la razón. Completa te la doy porque estamos... Mira, están los magistrados vivos, está hasta el presidente electo, o sea, está toda esa gente... Rosa, Rosa, te estoy diciendo que hay continuidad hasta hoy. Está abierto a interpretación completamente. No, no tanto, no tanto. Es una parte y la otra parte que fue lo que te dije hace rato es de que la constitución de... Déjame explicarte algo. Si se pierde la... Si se pierde la continuidad, se pierde el país. Es lo que tú no estás entendiendo. Si se pierde la continuidad, no tenemos país, mi hermano. Pero es que es la continuidad. Yo te estoy hablando de volver a los principios de la República. O sea, a volver a... ¿Cómo estás diciendo que la constitución de 1940 no está fundamentada en los principios de la República? Pero Vigo, mira, escucha, déjame... Déjame te explico y después te hablo de la idea completa porque no me está... Dale, dale. Mira, cuando tú estás haciendo algo desde el principio, tú tienes que empezar desde el principio. La constitución de 1940, a mi visión, es algo que se produjo mediante un término de Cuba, ¿no? probando varias cosas en un término bastante largo y llegaron a la constitución de 1940 muy específica a esa época. Ahorita Cuba está realmente totalmente desvinculada de lo que era en 1940. La Cuba de hoy se parece más a la Cuba de la Colonia que a la Cuba de 1940. Por eso es que te digo que tenemos que como que reiniciar ese proceso, volver al inicio que sería instaurar la constitución de 1902, que es una constitución básica. Ahora sí, le vamos a agregar la carta de derechos y vamos a quitar la enmienda a Plas, obviamente. Claro, y como a los cuatro días saltamos voluntariamente a la del 40, para entonces repetir todo el proceso. No, no voluntariamente, Vigoa, no voluntariamente. Y lo que hacemos entonces, la constituyente del 40, ¿por dónde nos pasamos la constituyente del 40? Vigoa, eso se la pasaron los dos dictadores. No, 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 eso se la pasaron, esa gente la mataron, la destruyeron. ¿Tú te estás pasando lo mismo que ellos? ¿Cómo? ¿Tú estás haciendo lo mismo que ellos? No, señor, yo estoy tratando de salvar a un país, de revivir un país. La única forma, única, no hay otra. No, no es la única, ese es el problema, este es el problema que tenemos los cubanos, este es el problema que tenemos los cubanos, que creemos que hay una sola solución y es la que cada quien tiene. No, 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 yo te he dado la razón, yo te he dado la razón, mira, si mañana mismo todos los cubanos. Yo te digo, la única manera, la única manera de meter en el basurero de la historia a Batista y a Fidel Castro, que es lo que se merece, es restituir la constitución del 40. No hay de otra, mi hermano. No hay de otra. Y esa es tu opinión, no es la mía. Yo creo que, yo creo que de la manera que enterramos a esa gente, yo no hablo de algo subjetivo, yo creo que de la manera que enterramos a esa gente, ¿bien? Cuando restituya la constitución del 40, automáticamente el personaje de Batista, legalmente, no subjetivamente, legalmente. Pero vuelvo y te repito, la constitución de 1940 era muy específica de esa época, no hay ahorita, pero por ejemplo, si vamos a enterar ahorita mañana mismo, enteramos la constitución de 1940, por ejemplo, ningún municipio puede ser municipio porque no reúnen los requisitos de los municipios bajo la constitución de 1940. Pero para eso hay un gobierno de transición. Pero es lo mismo, o sea, aunque pongas el gobierno de transición, ¿cuánto tiempo te vas a tardar para que un municipio, entonces no vas, vas a entrar el movimiento de transición unos 10 años hasta que un municipio pueda ser municipio? Uno, un municipio. Oye, compadre, usted se mete en el proceso de transición y en un 2 por 3, 6 meses, 8 meses, usted hace lo que tiene que hacer. ¿De dónde tú sacas que eso es tan difícil? Oye, fíjate, por ejemplo, si tú tienes la constitución de la nante, buscate el artículo ese que habla del municipio, ¿cuánto va a tardar para que un solo municipio reúna los requisitos que hay dice? 45 días, te di la respuesta. No, eso es falso, oiga, no, 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 eso es real, 45 días, en qué tú te vas a padecer que son 45 días, que somos personas inteligentes, vivimos en otra época, tenemos, ya no, ya no son el tiquitiqui del correo, ahora son emails, es mucho más fácil, perdón, es mucho más fácil los sistemas de comunicación tanto terrestre como lo que tú quieras, y eso que tiene que ver, estamos hablando de requisitos tangentes que tiene que cumplir una zona para que sea municipio, no estamos hablando que si lo podemos comunicar, no estamos hablando de eso. Una zona para que sea municipio tiene que tener sus límites demarcados que están demarcados, ya, esa parte te la ahorraste, esa parte te la ahorraste, y lo otro, espérate un momento, espérate un momento, porque los municipios de hoy día no son los mismos de aquel entonces. No importa, tú puedes reconocer los municipios de hoy día, ok, bueno, ¿qué más? La diferencia es un municipio, yo creo, que la diferencia entre municipios, incluso, incluso en la constitución del 40, se podían formar nuevos municipios, eso se puede arreglar. Oh, sí, claro, permitía hacer nuevos municipios siempre y cuando reunieran esos requisitos. Exacto. Sí, exacto. Por ejemplo, un municipio se podía dividir en dos, digamos. ¿De qué tú me estás hablando? Siempre y cuando. ¿Perdón? ¿De qué tú me estás hablando? Eso no es problema. Ahora, ahora resulta que montar una administración municipal es el gran problema. Vamos con lo que siento. No, no es la administración, es solo de menos. Los requisitos que vienen ahí junto con un poco de cosas más. Por ejemplo, el mismo salario que se echan a dar una constitución. Mira, la constitución del 40 se aprobó en el 40, ¿ya? Y se fueron, se fueron poniendo en práctica las leyes de a poco a los cuatro años, a los ocho años y quedaban como 38 leyes o 78 en el 52 que tenían que entrar en el cuarto periodo presidencial. Todavía no se había hecho la ley de los latifundios, todavía no se había puesto la de la inversión extranjera. Una pila de leyes todavía no habían entrado porque al final de la constitución se estipuló que todo lo que tenía que estar en el cuarto periodo. Eso es otro error de la constitución del 40 que pone leyes bajo la constitución. Eso no lo hace eso se hizo por los abusos que hubo con la de 1902. Pero es que ahí es donde está la cosa. Tú no tenías que hacer una constitución nueva para quitar los abusos. Para eso se hace yo no, pero ellos la ciudad cubana de aquella época lo entendió, lo hizo gente muy inteligente constitucionalista. Ni tanto. yo creo que sí. Ah, yo creo. Esa es una opinión. Tenían poder soberano. Tenían tu opinión, yo tengo la mía. Tenían poder soberano. Eso es lo fundamental. Y cometieron un gravísimo error y eso lo sabe muchísima gente. Eso lo sabe muchísima gente, pero resulta que esa muchísima gente son una tremenda minoría. bueno, y entonces tú vas a tener un país para que sea o sea, las minorías entonces no cuentan en ese país. No, 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 yo a ver, a ver, a ver, a ver, si el 20% está en contra, yo no puedo coger y dividir a Cuba en cinco partes y darle una parte a ese. No, no quiero caer, la constitución, una constitución de un país tiene que amparar a todos sus ciudadanos, no a la mayoría. a los que estaban en contra, no me cambies el discurso. La constitución de 40 es lo que estamos hablando, esa constitución no ampara a todo el mundo. Eso es falso, eso es falso. Esa constitución amparaba de la misma manera a todo el mundo. No, la verdad no, ahí, mira, yo he encontrado tantos errores en esa constitución así. Ustedes haber encontrado que te dio la gana y están ahí y se puede votar para después que se restituya se pueden cambiar. Tú no puedes cambiar una constitución si no está viviente. No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces tú me estás diciendo que vamos a instalar la constitución de 1940 para enmendarla. Vamos a reestablar la constitución de 1940 para hacer lo que haya que hacer. No, yo te digo, yo con eso estoy de acuerdo. yo te voy a explicar una cosa. Tú lo puedes decir, déjame explicarte esto porque ahí hay un detallito, la gente se equivoca. Tú no puedes decir, vamos a hacerle un juicio para fusilarlo. Porque entonces para eso fusilo y no lo hagan juicio. Porque si ya tú estás diciendo antes de hacer el juicio para que tú... Claro. además bajo la constitución de 1940 no hay... Tú no puedes decir, vamos a restituir la constitución para enmendarla. Vamos a restituir la constitución y yo, Sosa, voy a crear mi grupo político para enmendar la constitución y proponer enmiendas. Ese es tu derecho. Pero tú no puedes condicionalmente decir, vamos a restituirla para enmendarla. Por supuesto que yo quiero enmendarla también y algunas cosas. Pero primero tienes que reponerla. ¿Entendiste? Tú no puedes a priori decir... Entonces la gente dice, ah, por si la vamos a enmendar, sí, coño, por si la constitución te da... te da tu espacio para enmendarla. No, de acuerdo, eso está claro. Estamos de acuerdo. Yo por eso no... Inclusive, fíjate, te voy a decir... Yo lo que estoy dando es una... Es una idea. Escucha, tu idea de 1902 no es la primera vez que yo la oigo. Y yo no... No estoy, tú sabes, en contra de ella. Restituimos la del 40 y usted crea su movimiento para la del 1902. Ya... Y se propone y se discute y se repone la del 1902. Pero tiene que ser por orden. Por orden. Porque la del 40 restituyó la del 1902. 1902 legalmente. Legalmente. Yo te entiendo completamente. Y mira, y yo lo que tú dices, a mí me encantaría que pasara. Yo no estoy... Lo único que... La aclaración es que te quería hacer. Número uno, no estar de acuerdo a la Constitución de 1940 automáticamente, coño, no te hace castrista o fidelista. Vamos a empezar por ahí. Y lo otro es que lo que yo estoy diciendo es una alternativa, digamos, para ahorrar tiempo. Volver como la Constitución de 1940 no se puede poner así de uno a la plaza. Pues poner la de 1902 que sí se ajusta totalmente a la Cuba de hoy. Que fue la que de hecho la que empezó por crear la república. La de 1902 no se ajusta ni a la Cuba del 39. Déjame explicarte algo. Cuando yo digo de Fidel, para que no te sientas mal ni te sientas ofendido, el punto es este. Mira, ¿qué hizo Fidel? Fidel se apareció con una propuesta, una propuesta de ley, la ley fundamental y se apareció con un proyecto de vida para la nación que ignoraba la Constitución de 1940. Básicamente, básicamente, eso es lo que estás haciendo tú con muy buena fe y seguro estoy de que no vas a hacer lo mismo que Fidel en el sentido de lo que él hizo, pero en el sentido práctico, en el sentido del procedimiento, si estás haciendo lo mismo. Entonces, si tú ves dos atentados contra la soberanía, dos atentados contra la misma Constitución, un golpe de Estado explícito y un golpe de Estado implícito y tú dices no importa, vamos a dejarlo así. Tú estás atentando contra la estabilidad de la nación que tú mismo vas a formar. Tú vas a formar una nación el año que viene. Hacemos una constituyente, ignoramos la del 40, sacamos la bola de peso que hace falta, hacemos una constituyente, convencemos a todo el pueblo de Cuba, cambiamos la mentalidad, toda esa pila de cosas lo hacemos en un espacio de poder raro X, ¿no? Porque siempre tenemos que decir que es un espacio raro de poder porque tú tienes que sentarte sobre algún piso legal para hacer estas proyecciones, ¿no? De nueva constitución, nueva ley, nueva estructura, nueva educación. Tú tienes que estar sobre un piso legal que obviamente del 19 no te sirve. Pero digamos que, no sé, un general amigo tuyo implantó un orden de sección, estado de sitio y con muy buena voluntad y sin dejarte comer por las ambiciones del poder, usted coge y hace una buena constituyente y parte de ahí como si partieras de cero. Realmente estás partiendo de cero, realmente Cuba dejó de existir el día antes de tu entrar. El día antes de tu entrar Cuba dejó de existir y tú vas a crear una nueva Cuba y tú vas a decir que hace 60 años la historia de Cuba. No, esa Cuba que tú estás diciendo, escríbala con K porque ya no es la misma. Ya no es la misma. Tú estás rompiendo el hilo legal y si tú estás rompiendo el hilo legal, ya tú estás creando otro país. Ahora, históricamente, tú estás perdonando a estos dos ciudadanos. Cuando tú hagas tu constitución, tú tienes una sociedad, una sociedad nueva en un país nuevo, pero que es la misma gente, mis abuelos, mis bisabuelos. Y entonces yo voy a saber que si me da la gana, te doy un golpe de Estado y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cuando tú tuviste la oportunidad de enmendar esa injusticia histórica, tú preferiste ignorarla, perdonarlos y seguir. Porque ya son otros tiempos, porque no hace falta. Entonces, realmente lo que tú hiciste fue legalizar los golpes de Estado para una eternidad. Los legalizaste. La única forma que tenemos los cubanos de plantar en blanco y negro que los golpes de Estado no se dan y que no se perdonan es restituyendo la constitución del 40, aunque sea por un minuto. Por un minuto tienes que restituirlo. Plantear la justicia histórica y a partir de ese minuto, si quieres quitarla, ahí dentro de esa constitución está la forma de quitarla. Quitas. Pero tienes que quitarla legalmente. Ya entras dentro de ella y a partir de sus mecanismos tú la quitas. No hay problema. Pero si tú no la restituyes tal y como ella fue destituida, tal y como fue usurpada, tú simplemente estás aceptando esa usurpación como un hecho consumado sobre el cual tú teniendo la posibilidad de hacer algo o no vas a tener nada. La verdad no lo veo así, pero bueno, este, ¿cómo te digo? A mí, si mañana mismo se está ahora en la condición de mi 940, pero vuelvo y te repito, o sea, creo que hay otras maneras, básicamente, por lo que te dije ya hace rato, que hay muchas cosas que eran hechas a la época, ¿no? Y además hay muchísimas cosas ahí que no son leyes que sí se hacen para proteger, digamos, digamos, esas patologías que son leyes. Te voy a poner varias cosas de 1902. Mira, en el 1902, en el 1902, la cubanía no se había consolidado. Ya, no se había consolidado la cubanía. En el 1902, en el Tratado de París, cuando se le quitó Cuba a España, según las leyes internacionales, había que haberle permitido a todos los cubanos escoger si querían ser españoles e irse a la península o si querían quedarse en Cuba. Estados Unidos estuvo en contra de eso y no permitió que se aplicara este artículo de la ley internacional. Claro, está. No lo permitió y eso fue una violación de la ley internacional. O sea, la sociedad que tú tuviste que en el 1902 no fue libre de elegir según la ley cuando les tocó elegir. Por lo tanto, ahí tú tienes un problema si tú quieres reponer la constitución del 1902. ¿Entiendes? Un problema serio. En el 1902... Pero es que tú me estás ligando las piñas con las manzanas. No, no, yo te estoy aclarando lo que es la ley de 1902. Un problema serio que tú vas a enfrentar en el 1902 cuando tú pongas esa constitución inmediatamente el pueblo de Cuba te puede demandar su derecho a declararse español. Bueno, eso es su derecho. Pero eso no tiene... Eso no... Mira, estás ligando las piñas con las manzanas. Yo estoy hablando de la constitución que habla de la república, de lo que es una república, de lo que es el poder del presidente, de lo que son los poderes del Congreso, de lo que son los poderes de la corte judicial, de cómo se establece el país, los municipios, la provincia, de cómo se va a hacer el voto, ese tipo de cosas y agregarle los derechos, el derecho a la libre expresión, el derecho a la prensa, a la política, etcétera, 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 el derecho a portar armas, el derecho a que tú eres, a que se te juzgue por un tribunal local de 12 personas, al derecho a no incriminarte tú mismo, el derecho, todos esos derechos que en Cuba no existen, el derecho de que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario, a eso me refiero yo, a eso lo que es una constitución, una constitución establece lo que es un gobierno y establece tus derechos y entonces lo demás, por ejemplo, eso que hablamos ahorita, que si el salario mínimo, que si no, eso son leyes, aparte, no es parte de la constitución, eso son leyes que es un derecho del, 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 del poder del Congreso de hacer ese tipo de ley aprobada y después firmada por el presidente y se hace ley. Lo que hizo la constitución, lo que hizo la constitución del 40 con el, con la educación se probó en los 19 años que funcionó eh, primero 12 íntegramente, bueno, no íntegramente, muchas cosas no se aplicaron, pero en realidad Batista solo tocó la ley electoral y tocó la autonomía de los municipios, la pena de muerte para los gatilleros, nada más, Batista no tocó nada más. Esos 19 años funcionales de, de este asunto de la educación se redujo el analfabetismo hasta el 18%, éramos el primer país de América Latina. Ya, eh, en esos primeros años eh, la escuela de medicina cubana alcanzó un prestigio increíble debido a que el ministerio de educación en esa constitución se le dio una prioridad increíble. Yo estoy diciendo después el 40. El 40. Pero sí, yo no te discuto nada de eso, Vigo, eso no, mira, yo no te estoy discutiendo nada de eso. Yo entiendo lo que está viendo, yo un video oíde, mira, hay números, que está buenísima acerca de todos los progresos que tuvo Cuba antes del 59. Mira, todo está muy bien. Mira, hay números fijos, hay números fijos, y yo no estoy acuerdiendo. ¿Por qué llevar ese tipo de cosas? Me explico, la constitución no tiene por qué estarte diciendo a ti que cuál es el salario mínimo, la constitución no te tiene que estar diciendo a ti que si esto, que si no, la constitución, una constitución es nada más que te dice quién es el gobierno, qué poder tiene el gobierno, qué puede y qué no puede hacer el gobierno. cómo se elige ese gobierno y para que el gobierno no te vivió tampoco. Eso es lo que están ahí para tú decirle al gobierno, ay papá, espérate, yo tengo libre prensa, yo tengo libre derecho de reunirme religiosamente o políticamente donde se me dé la gana y cuando se me dé la gana. Tú no me puedes hacer eso. Yo tengo el derecho a portar armas, tú no me puedes infringir ese derecho. Eso es una constitución. Eso es la constitución de 40. Eso es la constitución de 40. Eso es lo que usted está diciendo. No, la constitución de 40 se metió en muchas cosas malos, que era el salario mínimo, en un montón de cosas que no le corresponde a una constitución. Eso es los salarios mínimos para empezar, eso le corresponde al libre mercado. El gobierno no tiene por qué meterse en eso. Ella nada más se metió en los salarios mínimos de la educación y no y yo estoy de acuerdo contigo que eso debía arreglarse porque la millonésima parte del presupuesto nacional es algo que puede ser de pronto una barbaridad de dinero, ¿no? Y debiendo con lo que tú me decías de los golpes de Estado, con los golpes de Estado, estoy de acuerdo contigo de si integrar la constitución de 1940 es mandar un mensaje de que oye, esto no se hace y no se puede hacer más. Inclusive, debería de, yo te diría, mira, yo creo que la nueva constitución deberían de ponerle los golpes de Estado van a estar penados por la máxima ley de tierra, yo no sé, cualquier cosa porque basta ya, ¿no? Hay que poner una basta a los golpes de Estado, pero ahora, porque tú ahorita pones la constitución de 1940, ¿qué ha aprendido el cubano a no dar golpes de Estado? Yo creo que el cubano todavía está loquito por caer atrás de una gente y tú lo ves por ahí que están atrás de fulano y de mengano, no voy a mencionar nombres, pero tú lo sabes que están atrás de la gente nada más buscando quién lo, quién lo, no sé, quién lo dirija, compadre, parecen ovejitas queriendo tener un perro pastor alemán, ¿tú me entiendes? Y entonces, ese es el problema que tenemos también, hay que concientizar a las personas de que, o sea, hay que respetar la ley, hay que mantener la seguridad del Estado y que es la seguridad del Estado lo que proporciona al Estado de bienes de un país, hay que respetar eso y no te puedes dejar montar el pie por un gobierno que quita tus derechos porque los derechos te pertenecen, no te los da el gobierno. No, el derecho, el gobierno, la función del gobierno es garantizar los derechos individuales y todos los demás derechos son secundarios o individuales. Exacto, hermano, el gobierno debe limitarse a defender al país de agresiones extranjeras y de enemigos internos también, ¿se me entiende? Si alguien quiera dar un golpe de Estado, hay algo que hace el gobierno, el gobierno debe ocuparse también por los efectos externos, la externalización de los efectos productivos, ¿no? Y ahí es donde vienen las famosas regulaciones que a la gente no le gustan. Pero tú no puedes contaminar, tú no eres libre de contaminar. Por lo tanto, mi gobierno está ahí para garantizar que si tú contaminas... Eso va, eso cae dentro de la defensa de enemigos internos. O sea, una persona que está contaminando y demás está acabando con el país internamente... Sergio, te compartí el link con privado. Sí, de acuerdo, esa es la función del gobierno. Y la otra función del gobierno es que proporcione la seguridad entre los contratos entre dos personas o partidos. O sea, por ejemplo, si tienes un contrato con una empresa... Garantía, garantía de los contratos. Exacto, la garantía... Garantizar los contratos, la protección de los derechos del individuo. Pero, ¿cuál es el contrato? A nadie le importa. Si yo, si yo, Sosa, te quiero contratar a ti, Vigo, por cinco pesos la obra para que me pintes en mi casa... Eso es entre tú. De acuerdo con eso, tú firmaste un contrato conmigo, eso el gobierno, lo único que tiene que decir, oye, tú le pintaste la casa a él, sí, tú le pagaste los cinco pesos a la obra, sí, ya, ok, ahí se... El gobierno no me tiene que decir, oye, no, tú tienes que pagar la vida así... No, las funciones del gobierno se reducen básicamente a tres o cuatro funciones, que es proteger los derechos del individuo, garantizar los contratos legales, defender las libertades y derechos, esa es una, los contratos legales, la soberanía... Dependiendo de agresores externos es lo que tú decías de la contaminación y todo eso. Yo te voy a decir algo, yo pienso que el gobierno se regula muy fácil, no le permitas usar más del 10 o el 15% del presupuesto nacional. Y ya, no puede, y si no puede, no puedes crecer, porque necesitas dinero para crecer, y si necesitas más dinero, pues haz crecer la economía para que tu 15% sea más, porque la gente se pregunta qué está sucediendo en el mundo que en Estados Unidos el gobierno usa un 40 y pico por ciento del presupuesto, en Chile un 50 y pico. Entonces, ¿qué pasó eso en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Porque es que el gobierno es muy grande, la gente no se da cuenta. Y, a ver, el gobierno debe funcionar con el 10, entre el 10 y el 15% del presupuesto. Si no te alcanza, lo siento, haz que la economía crezca para que ese 10 o 15% sea más dinero. ¿Entiendes? Dale oportunidad a la economía. Estos normales que hay en Cuba ahora dicen, no, liberar, ellos llaman potenciar no sé qué, porque ni siquiera quieren decir liberar la fuerza productiva. No, potenciar la producción de no sé qué. No, tú no tienes que potenciar nada. Usted libere las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas en Cuba están contraídas, están restringidas. Entonces, el país no... Pero bueno, ya hablamos de eso y es bueno mantenerlo en privado. Yo y Sosa tuvimos, déjenme explicarle a la gente, Sosa y yo tuvimos hoy una conversación acerca de qué hacer en Cuba, ¿no? Yo creo que coincidimos bastante, bastante. Pero yo le planteaba a él que no tiene sentido que... Yo digo que Cuba se puede desarrollar en cinco años. Él también piensa lo mismo. Lo que no tiene sentido es que yo explique cómo. No tiene sentido que yo explique cómo, porque eso es un plan de gobierno. Eso es un plan de gobierno. Y si yo explico cómo se puede desarrollar Cuba en cinco años, en primera, muchas de mis ideas son antagónicas con la existencia misma del gobierno cubano actual. Ya. Por lo tanto, no tiene sentido que yo lo haga. Pero hay otra cuestión y es la cuestión de que una vez que tú empiezas a plantear ideas, ellos que se están defendiendo de su existencia misma es lo que está en peligro para el gobierno cubano es la existencia misma de ese gobierno como entidad. Pues ellos pueden ir usando tus ideas e ir poniendo parchos. Todos aquellos parchos que les permitan a ellos mantenerse en el poder. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene sentido tratar de arreglarles las cosas. No, 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 no. Yo me callo la boca que se desbaraten. Yo no tengo que arreglarlos. Porque en primera no te lo van a agradecer. No te lo van a agradecer. Eso es en primera. En segunda, no van a ir los tiros por donde tú quieres. Ellos van a trabajar para asegurar su poder, para asegurar su bienestar. Y en tercera, el agradecimiento que te van a dar es como el que le hicieron en Mundo García que se fue hecho persona y viró hecho un andrajo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a los traidores no se les paga. Entonces, cuando tú cooperes con ese gobierno para arreglar Cuba y ellos te hagan caso en algunas cosas, ellos te van a hacer caso en las cosas que les permitan a ellos mantener el poder a la vez que hacen lo que tú le aconsejaste. O sea, lo que estás haciendo es perpetuándolos. No hay que explicarles nada. Que se jodan. Que pierdan el poder por las vías de la dialéctica, de la dinámica, de las luchas sociales. Que lo pierdan. Que lo pierdan. Yo, mi solución es fácil, Sosa. Yo incito a los militares que tengan, a que se llenen de honor y de vergüenza. Ellos son quienes tienen las armas. Ellos son quienes saben hacer lo que hay que hacer. Que den un golpe militar y restituyan la constitución de 1940. El camino se va a volver cortiquito. A partir de ahí, pues, surge un movimiento para restituirla de 1902 o para hacer otra porque estas no tienen esto o propones enmiendas a la constitución. Déjame decirte, de 1940 a hoy esa constitución debió enmendarse unas cuatro veces. Tres, cuatro veces debió enmendarse. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué sucede? Que hoy quizás lleve más enmiendas. Te explico por qué. Porque de 1952 hasta hoy ese periodo yo lo declararía como como una desgracia social, como una yo declararía el periodo este el periodo este batistiano fidelista. Yo lo declararía como una catástrofe social. ¿Me entiendes? Entonces, que llevaría a la no aplicación de algunos artículos por cierto tiempo y a la aplicación de enmiendas y cosas. Tú sabes, pero ya eso no le tocaría ni siquiera al gobierno provisional porque el gobierno provisional no puede legislar. El gobierno provisional solo puede crear las instituciones y convocar elecciones, no puede hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Pero sí, indiscutiblemente hay muchas cosas que hay que enmendar, hay muchas cosas que hay que arreglar, que hay que actualizar. Pero yo creo que en materia de derechos no, y si tú no cambias los derechos tú no cambias la constitución. ¿No cambias los derechos no cambias la constitución? Mira, tú dijiste algo muy importante, que los militares, los militares, bueno, y es un llamado se te oye, mira, el asunto de los militares es muy delicado, te voy a fijar por qué, porque el ejército de Cuba no es el ejército constitucional de 1940, Fidel desintegró este ejército, Fidel desarmó ese ejército, lo desapareció y creó un nuevo ejército. O sea, en su raíz, este ejército cubano de hoy no, no es, o sea, sus antecesores, sus creadores, no responden a la constitución del 40. ¿Por qué tú se jura? No de eso, pero ellos sí juran la bandera, la bandera cubana que es la misma de todos, es la tuya, es la mía, y la bandera cubana establece que la libertad individual y la república están la bandera, lo que pasa es que la mayoría de esa gente desconocen eso. Entonces, si tú el militar le dices, oye, tú estás jurando esa bandera y esa bandera significa, la estrellita esa que está ahí significa el individuo y sus libertades es lo principal de la república. Entonces, tú te debes al individuo, tú no te debes a un caudillo, tú no te debes a... Hay que quizás andar por ahí, porque déjame decirte que los militares son muy del código de la bandera y todas estas cosas. Por eso te lo digo, igual la policía, no solo los militares, la policía también. Quizás hay que llegarle eso que hay, pero sí, hay que vincular a los militares, al honor y todas esas cosas, hay que vincularlo con la constitución del 40. Y se ha sabido que muchos de los cambios en otros países, por ejemplo, Chile es uno de los ejemplos, cuando han habido dictaduras así que los militares se han puesto la cintura, han dicho, no, esto no va por aquí, esto nosotros, la bandera nosotros significa esto y esto es lo que merece el pueblo y han habido cambios desde los militares y ahí está, bueno, el caso está un poco polémico, digamos, de Pinochet porque usó un método que a lo mejor no es el más, esto, pero bueno, Pinochet al final soltó el mandato, dio la cinta presidencial, no hubo que quitarse, la entregó cuando hubo elecciones libres. Hay que, hay que coger y invocar también a Milagro de la Virgen a que ellos mismos decidan hacer el cambio hacia el orden constitucional del 40. Sí, exacto, y la bandera, mi hermano, la bandera ahí está, la bandera ahí está, está ahí y la bandera habla de eso, habla de la república, habla de los poderes de la república y sobre todo eso que la estrellita significa el individuo libre, o sea, si tú, y tú debes, tú como militar te debes a esa gente, tú te debes al individuo, te debes al pueblo, señores, del pueblo mismo que tú vienes, porque tú eres pueblo también, si tú eres militar en Cuba, si tú eres policía en Cuba, si tú eres pueblo, tú eres estrella también. Entonces, tú tienes que ver por la mejor tuyo, por la mejoría de tu familia, de tus vecinos, y si ese sistema que hay hoy día no es lo mejor para ese pueblo, señores, yo los invito a que de verdad empiecen a mirarse, y hagan una abertura, hermano, porque yo estoy en el poder y yo estoy en las armas. Oye, voy a... Y decir, hasta aquí llegamos y vamos a... y vamos, venga la Constitución de la Cuenta y venga a hacer toda esta gente y vamos a... y vamos a... y lo que tú y yo hablábamos que sin darle mucho detalle, tú y yo estamos de acuerdo en algo, en Cuba en cinco años se arregla, en cinco años con un plan como que estamos hablando tú y yo, se arregla porque se arregla. Sí, 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 el problema de Cuba... A un paso agigantado. El problema de Cuba es que Cuba no tiene un contrato social, Cuba no tiene un contrato social, las constituciones catristas no constituyen estructuralmente una constitución, no son constituciones, son reglamentos, son unidireccionales, no les permiten... Y prohíbe, y prohíbe, lo peor que tiene la Constitución desde... Bueno, yo ni siquiera lo voy a llamar a decir que hicieron ellos ahora, es que elimina lo número uno, es el individualismo y la capacidad del individuo de crear y de ser creativo. Señores, al cubano hay que dejarlo crear, hay que dejarlo hacer, hay que dejarlo producir, si al cubano se le escapó al diablo como dicen por ahí, el cubano lo que no te inventa un cubano no te lo inventa un chino, si al cubano lo dejaran hacer, señores, ¿qué? Muchacho, Cuba inventaría ahorita, tendría satélites en el aire, pero hay que, hay que abrir y hay que respetar al individuo y esa, eso que nos caracteriza, que nos caracteriza cada persona, que tú tienes una idea y yo tengo otra y eso es lo que hace una nación grande y fuerte. Oye, vamos a darle un chance a Roberto, Roberto Rojas. Gracias por dar Merlín, es rapidito porque está interesante el debate, como siempre está interesante tu debate, es una lástima que no haya más seguidores porque la verdad que estos debates que tiene son súper interesantes, pero yo creo que poco a poco sacudense ahí y compartan, caballero. Sí, 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 sí. Oye, no, rápido, porque ando con el tiempo un poco atrasado. Mira, es una pregunta para Sosa, mucho gusto, Sosa. Mira, yo no entiendo por qué quieres regresar, te gustaría tener una constitución en Cuba, la misma, la constitución de 1902. Es decir, tres razones para que esa fuera la constitución de Cuba. Tres razones convincentes. Mira, yo le, si tú me preguntas porque la razón número uno es lo que le decía yo Vigo hace rato, es que Cuba, la Cuba de hoy día, la Cuba del 2020, está mucho más parecida a la Cuba de 1902 que la Cuba de 1940. O sea, nosotros hoy día en el 1902, ¿verdad?, salíamos de una colonia de un poder bajo un rey y Cuba estaba bajo un virrey, ¿verdad?, el que mandaba en Cuba era un virrey bajo el ejército español y ¿qué es lo que hay en Cuba hoy día? Un rey también que con un ejército prácticamente ha ajenado completamente lo que es el pueblo. Es un ejército lo que veníamos hablando ahorita, que el ejército cubano de hoy día está completamente, ni siquiera se da cuenta que él es pueblo también. Sosa, estamos peores, Cuba ni siquiera me la dijo que España, Cuba era... Bueno, estamos peores. España, por lo menos, cuando la colonia había un comercio grandísimo, el puerto navarero, el puerto navarero, el puerto navarero, Cuba no era colonia, no era comunidad autónoma. En 97, comunidad autónoma, los mambices no eran populares, la gente no quería los mambices. Entonces, ahí, esa es una de las razones. primera entró a Santiago de Cuba, el pueblo hizo fiesta. Entiendo, o sea, nos han engañado un poco de eso. No estamos iguales. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que en Cuba hay un orden poco menos que feudal. ¿Entiendes? Cuba es tipo, Cuba, yo creo que ni comunista, porque yo, yo he visitado Cuba con personas que vivieron el comunismo en Polonia y ellos dicen de que eso ni siquiera es lo que ellos tenían en Polonia. Ah, señores, igual lo que hay es el comunismo. Exacto, eso es, pero yo, yo, yo no creo que Cuba está en la misma situación de 1902, no digo si es peor o mejor, pero yo creo que las mismas, las mismas condiciones de la identidad cubana, como decía Gustavo, yo creo que también la situación tecnológica donde hay mejor, hay una mejor comunicación entre lo que ocurre en La Habana y Santiago de Cuba que lo que ocurrió en 1902. Pero, obviamente, eso sí. Y creo que tampoco debes de poner una constitución para, para pensando solamente en la economía, es decir, para levantar económicamente un país vamos a poner una constitución, porque después ¿qué vas a hacer cuando levantes económicamente un país? No, mira, déjame te rectifico ahí, la constitución es la que levanta la economía, la constitución es para darle al pueblo de una vez y por todo lo que le corresponde, que es la libertad, para decirle al gobierno hey, a ti no te toca esta fusión, esa fusión le toca a quién? A los empresarios, para eso la constitución, la constitución no levanta el país. eso lo puede hacer, eso lo puede hacer una constitución de estilo romano, francés o germánico más o menos, es decir, lo que le damos de España, lo que le damos de Europa y porque al final lo que ocurre con la constitución norteamericana es que ellos al final, a los 10 años tuvieron que poner enmiendas que había que poner los derechos de los ciudadanos y eso es la enmienda que se hizo y después de eso se han hecho otras que a 27 la constitución americana solamente tiene 27 enmiendas. 27 enmiendas, pero al final es lo más parecido, al final ellos han ido hacia lo que es las constituciones modernas, es decir, ellos han ido de ahí hacia adelante y entonces al final lo que nosotros estamos buscando es ir hacia atrás, ir a ponerlo lo más sencillo es 10, 20 artículos. Si tú me escuchaste al principio yo dije que fue que era eso, era la constitución de 1902, o sea, lo que era el gobierno, lo que estipulaba el gobierno, menos la enmienda a plaza, obviamente, y con la carta de derechos, o sea, con el Bill of Rights, o sea, con esos derechos que hay que hacer. Pero al final la enmienda se dejaba a la ley. No hay manera que le puedas pasar a la de 1940 por encima. No, ya, por eso, ese tema, ese tema ya por eso lo habíamos dejado. Es que el hecho, él me preguntó las razones que yo tenía para eso. Claro, claro, pero es que al final yo lo que veo es que viene siendo más o menos lo mismo, porque al final la constitución de 1940 y la actuar en cubana te organice el gobierno también. Y yo creo que la diferencia habría. No, tienes que leerte la constitución para que tú veas que la constitución de 1940 hiciera muchas cosas que no debería. Eso es lo que estamos hablando y ahorita estábamos hablando de que, por ejemplo, en todas las constituciones actual es ser un poquito más extensa para dejar un poco menos despacio a las leyes porque terminan violando los derechos. Entonces, por eso es que son un poco más largas y la que dio el primer paso en eso fue la constitución cubana. Los cubanos fueron los primeros que se hicieron cuenta de muchas cosas. Mira, Sosa, yo he interpretado la constitución cubana anoche. De una forma muy simple. Muy simple. Acuérdate que se hizo en el 40. En los 30 y 40, 45, quien triunfó en el mundo fue la izquierda. De la Segunda Guerra Mundial el mundo salió comunista, salió socialista y la constitución cubana fue la única que dijo no. La constitución cubana fue básicamente la propuesta alterna al socialismo. ¿Entiendes? O sea, podemos tener las cosas que ustedes proponen sin necesidad de abandonar los derechos del individuo, los derechos de la propiedad y todas esas cosas, ¿entiendes? Sin abandonar el balance de poderes y fue muy complicado, pero por eso fue que se tuvo que extender porque se tuvo que legislar en la misma constitución. se tuvo que legislar la constitución. Claro que era nuevo y en el constitucionalismo eso era nuevo. Las constituciones siempre fueron muy básicas, menos la cubana. Exacto. Y el mejor ejemplo que creo que es el ejemplo que Cuba tiene que seguir es acercarse más todavía a lo que hicieron los países socialistas y comunistas y ellos han levantado la economía grandemente, la mayoría de ellos, y ellos se acercaron más a lo que es y se acercaron más a lo que es a Alemania, a Francia, a España y ellos al final tomaron de la constitución de 1940. Entonces yo creo que si ellos no lo hicieron y levantaron grandemente el país y ellos también sus países y ellos también encontraron sus países deteriorados en ruinas después del comunismo y ellos no siguieron el ejemplo de hacer una constitución muy sencilla sobre todo porque ahora existe una situación que no existe en 1902 y es que ya no hay tanto analfabetismo como ocurre como había en ese momento. Entonces cuando tú tienes tantas personas que reciben informaciones que son capaces de procesar informaciones vas a tener muchas más ideas ahí y entonces al final tú tienes que conciliar con todas esas ideas y la única manera de conciliar con todas esas ideas es poniendo todo eso en una constitución porque si no es de Barajuste que va a ser tremendo después de nuevo y acuérdate de que nosotros estamos llevando una idea es decir la idea que te he escuchado de esto de portar alma de totalmente libertad pero acuérdate de que estamos cerca de un extremo que vas a ir a negociar con otro extremo porque después del proceso de adoctrinamiento que ha habido en Cuba tú le dices a un cubano que tiene deseo de sentarse en la mesa que es el que se va a sentar en ese momento en la asamblea constituyente de determinadas cosas que le va a sonar como bueno con esto no voy a estar de acuerdo nunca entonces al final tú tienes que conciliar y tienes que llevar a un punto medio pero mira esa es la cosa que estaba hablando la constitución a mí no me da el derecho de yo portar armas mi derecho de yo portar armas es un derecho que yo tengo por haber sido humano tengo el derecho de defenderme tengo el derecho de defender a mi familia no se trata de que te lo es o sea la constitución te lo reconoce como ley no por eso pero mira lo que él está yo ya esa parte la habíamos ya estaba claro yo le estoy aclarando a él porque él le está diciendo cuando la constitución cuando la constitución te escribe tus derechos son inalienables ella no te los con eso 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 lo que tienes que entender bueno el acto no te lo concede te lo estoy explicando aquí la constitución no no te no te da los derechos la constitución te hace un reconocimiento de los derechos fundamentales pero que al final es lo que está diciendo no con que te lo está dando lo que te está diciendo yo te lo estoy sobre sobre protegiendo más todavía y el derecho de portar a mano lo que está plasmado en la constitución es para ser protegido como ley fundamental del estado como ley fundamental exacto o sea una vez esos derechos fundamentales que ya tú traes como lo voy a poner de esta manera facilito una vez que este derecho tuyo está en la constitución coño aquí pasó algo denme un segundito me pasó algo aquí ahora vuelvo yo lo usted me bien una vez que ese derecho tuyo Sosa que tú dices que es natural que te lo dio la divina providencia una vez que te lo ponen en la constitución lo que te están dando a ti es otro derecho que es el derecho de tú confrontar al gobierno exacto con esa ley en la mano y hacerlo como se dice accountable hacerlo obligarlo a partir de que ese derecho tuyo está en la ley fundamental lo que te quiero decir es esto es importante que ese derecho esté en la constitución además de que tú lo tengas porque te lo dio la divina providencia porque en la constitución es el contrato entre tú y el gobierno entre el pueblo y cuando tú plasmas ahí tus derechos inalienables los que nacieron contigo los que te tocan cuando tú los pones ahí en la constitución tú estás adquiriendo otro derecho que es el desgrimir esa constitución contra el gobierno y obligarlo a que respete mantenerlo contable como se dice ¿no? ¿me entiendes? y eso es lo importante hacer contable al gobierno mira yo les voy a poner un ejemplo yo no sé por qué ahorita hablamos de las 19 ustedes saben que esto que sucedió en Cuba en el 19 la aprobación de esta constitución ocurrió también en Uruguay en el 80 la dictadura militar propone en un referéndum cambiar la constitución y estaban confiados cogieron preso al que al que votó al que hacía propaganda al no les suena familiar ¿verdad? los metieron presos les suena familiar Uruguay lleno de propaganda al sí todo el mundo vamos a votar que sí y empezaron a coger presa las figuras políticas que estaban haciéndole propaganda al no prohibieron la propaganda al no les suena familiar sin embargo la dictadura perdió por un 60 un 60% dijo que no a cambiar la constitución y a partir de ahí se fueron de picada y en el 85 ya hubo elecciones democráticas eso te lo quería recordar porque ahorita hablamos de de la constitución del 19 y y se habla mucho del voto y es importante lo que pasa es que en Cuba la correlación era otra ¿no? y las posibilidades de fraude o o como decirlo de alguna manera la forma en que el mundo mira a la dictadura cubana con el cariño que la mira el mundo a la dictadura cubana es muy diferente a como miraban la dictadura uruguaya el mundo las democracias europeas adoran la dictadura cubana América Latina adora la dictadura cubana y los norteamericanos son capaces de tropezar con Cuba tratando de acabar con Venezuela tropezar con Cuba y caerse y ni siquiera percatarse de que en Cuba hay una dictadura ¿me entiende? entonces pero bueno sí quería recordar esto lo del derecho de portar armas también es complicado porque el derecho de portar armas fue muy discutido cuando se incluyó en enmienda y al final ellos no lo hicieron como como un derecho tanto como una ellos lo hicieron con el objetivo de luchar contra la tiranía es decir ellos lo que hicieron es que el pueblo está armado en caso de que haya un dictador el pueblo pueda alzar si el pueblo está armado contra una dictadura es decir ese fue la manera en que ellos pudieron mantener el derecho a portar armas pero sin embargo ahora hay una política ahora lo que se busca es quitar esa enmienda ahora en Australia también se tenía ese derecho y se quitó y si tú le pones el comentario de Libes porque es muy interesante este asunto de que los americanos se asustaron o sea yo diría que se impresionaron con la constitución de 40 pero ellos no pudieron hacer nada libre en ese tiempo porque habían acabado de salir de la crisis del 33 y se habían metido en el problema de Alemania no Alemania primero primero apoyan Alemania y le dan fábricas y cosas así y después se dan cuenta de lo que habían armado el muñeco que habían armado y forman la coalición para el año 37 forman la coalición y comienzan a prepararse para la guerra porque ya venían 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 venir la guerra donde iban a solucionar supuestamente iban a destruir a la URSS y después ellos iban a destruir a Hitler todas esas cosas boberías pero realmente no estaban para los cubanos ellos no tenían tiempo para nosotros cuando empezamos a la constitución en el 40 fue muy conveniente Cuba trató de hacer constitución en el 36 después de la revolución del 33 en Cuba trató de hacer constitución en el 36 y no se pudo y se hizo en el 40 yo pienso que jugó un papel fundamental Laredo Brú que había sido había sido magistrado de la corte suprema y entonces quedó de presidente interino presidente en funciones y Laredo Brú es el hombre que organiza en realidad la constituyente y una discusión con el artículo 15 de la constitución de 1902 y la inclusión de todos los partidos y todo eso y hasta que los políticos Batista fundamentalmente cede a que participaran todos los partidos políticos que era lo que quería Laredo Brú entonces se hace la constitución en el 40 cuando Estados Unidos estaba muy ocupado con la segunda guerra mundial se hizo la constitución ellos no estaban para nosotros después se empieza a desarrollar ya la parte fuerte de la segunda guerra mundial que fue la guerra los combates contra contra la Unión Soviética y ahí es donde viene el río de billetes ahí es donde viene la fabricación por cantidad de industriales de lancha y el abastecimiento de la guerra y todo eso y fue un boom económico en Estados Unidos una toda aquella crisis de trabajo en gran medida y triunfa en el 45 recogen a los alemanes comienzan el lío este de tratar de ir al cosmos y no dudo que también hayan tenido sus médicos alemanes escondidos también sus psicólogos no el punto es que ya para el 52 habían pasado siete años de la segunda guerra mundial estaba la guerra fría en su apogeo y entonces ya ellos en ese momento dicen bueno ya vamos a quitar esa constitución de 1840 porque los cubanos se nos van a ir adelante en ese momento estábamos por parte de más de la mitad de los estados de Estados Unidos claro lo que estoy entendiendo lo que me estás diciendo es de que ibas a poner la constitución norteamericana en evidencia por supuesto y era un momento muy complicado porque como estamos eso es lo que a mí es lo importante de la reconciliación porque en ese momento la constitución de 1940 hace una reconciliación entre la izquierda y la derecha sin embargo y todavía no había acabado ni siquiera la guerra como la segunda guerra mundial entonces esta conciliación al final que fue lo que ocurrió iba a ser una era lo que iba a empezar a seguir en modelo a seguir por los demás países y como fue al final el modelo a tomar menos nosotros mismos que no seguimos este modelo yo pienso que si tú analizas los espacios de tiempo si los americanos no permitieron la constitución del 40 y le permitieron 12 años y más porque sencillamente estaban ocupados con otra cosa estaban muy ocupados con otra cosa pero no les cuadraban no les convenía no les convenía lo que pasa es que se les ha ido esta situación de las manos a la larga han ido haciendo lo que lo que escribieron los cubanos los abuelos y bisabuelos de nosotros porque aunque no hayan sido directamente tus bisabuelos si fueron gente contemporánea y representantes de ellos son representantes de mi abuelo y de mi bisabuelo hicieron aquella constitución pues yo tengo derecho a decir que nosotros la hicimos déjame contestar un comentario que vi ahí respecto a las armas por ahí dice uno que dice el urbano que déjame leerlo leo y el pueblo es virtuoso porque necesita armas dice no pero antes de eso puso que en una isla para qué se necesita armas mira primeramente se necesita armas porque me da la gana de tener armas porque es mi derecho porque es mi derecho defenderme y poder defenderme de quien me ataque si el pidio si habla de una sociedad virtuosa pero sabemos que en sociedades virtuosas existen personas impías existen los criminales existen muchas personas que te pueden hacer daño no porque el 99% de la población sea virtuoso no va a haber esa persona que va a querer hacerte daño eso es para empezar segundo punto si en Cuba si el cubano nunca hubiese dejado ese derecho si el cubano no se hubiese dejado quitar ese derecho que le pertenecía no estuviéramos enredados en lo que estamos enredados hoy día ¿me entiendes? porque mira ¿por qué Fidel Castro pudo tumbar a Batista? y no Fidel Castro porque Fidel Castro solo no pudo tumbar a Batista fue un grupo de personas grandes ¿no? que tumbaron a Batista ¿por qué pudieron tumbar a Batista? porque habían armas porque el cubano dijo no me gusta lo que está haciendo Batista y voy para allá ahora que hizo Fidel quitó las armas para que no le pudieran hacer lo mismo a él entonces las armas si hacen falta señores las armas y no es que hagan falta sino que es mi derecho me da la gana si a ti me da la gana el asunto el asunto es una de las cuestiones por las que ahora tenemos que exigirle a los militares que sean ellos los que den el golpe militar exactamente y como a ellos no les da la gana hacerlo entonces por eso yo decía si hubo ese arma entonces tú y yo y todo el mundo que eso pudiéramos haber hecho algo pero como no hay algo de posibilidad por eso la constitución por eso la constitución norteamericana no te lo reconoce eso como uno de los derechos fundamentales pero si te reconoce que el derecho de las armas entre en la constitución por eso para cuando hay hubiese una dictadura o una tiranía y el pueblo y tuvieran miedo los gobiernos de su pueblo también este como exactamente porque aquí no había una dictadura porque tienen miedo de que la gente aquí tiene M16 entonces no se van a meter al pueblo porque saben que aquí en Texas en una sociedad en el mercado en un arsenal nada más en una sociedad en un mercado entre los derechos individuales va a surgir derechos sobre las armas caballero eso no tiene discusión entonces mira y ahí tiene un personaje el urbano un hermano que está defendiendo supuestamente la constitución de 1940 y está diciendo que no hace falta las armas que hay que quitarlo está criticando a mí porque yo quiero armas y no es que yo las quiera es que son mi derechos es mi derecho este es mi derecho igual es portar armas y eso el cubano lo tiene que saber y lo tiene que entender igual es el derecho de hablar de reunirse de tener prensa de hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí ahorita de tener un periódico señores de reportar de ir por La Habana con un teléfono y reportar lo que está pasando ese es tu derecho eso es lo que es libre prensa en una libre prensa no quiere decir que tú tengas que ser parte de un periódico ni nada de eso tú puedes ser periodista independiente tener tu propio blog o hacer esto con un teléfono desde Facebook o lo que sea una plataforma cualquiera reportar lo que está pasando dentro de Cuba y fuera de Cuba es tu derecho no es porque porque el gobierno te lo diga es porque es tu derecho como respirar como tomar agua son tus derechos no, yo entiendo pero hay algo que tenemos que los que defendemos la constitución del 40 en general los cubanos fíjense hay algo que el mundo el mundo moderno hoy no entiende de una calle rota a mí les parece que es un mal trabajo ¿entiendes? o sea cuando se cayó el balcón es un mal trabajo o sea se está trabajando mal en la municipalidad eso es lo que te diría cualquier español ¿no? en un lugar determinado y no asocian esto en lo absoluto a lo que es la superpolítica del país ¿no? el sistema no lo asocian ahora cuando tú le conversas a cualquier persona en el mundo de que en Cuba se dio un golpe de estado a una constitución que el primero de enero la persona que prometió restituirla la vuelve a a golpear la forma en que cuando usted le explique al mundo nosotros lo que tenemos es un problema constitucional porque hace 71 años se dio un golpe de estado a la constitución soberana hecha con poder soberano la gente te va a entender la gente te va a entender ahora si tú te pones a hablar en el idioma socialismo comunismo y justicia son unos descarados la gente no te entiende la gente no te entiende yo soy y el ejemplo es sencillo el ejemplo es sencillo ahora tú tienes el famoso cambio y entonces tú pones en el museo de lo que es la cubanía los presidentes de Cuba y si tú no haces eso tú tienes que poner la fidelidad de Azcan es como que fueron presidentes pero a la vez que tú restituyes la constitución de 1940 ya tú no los estás reconociendo a ellos quedan fuera entonces ya exacto se quedaron fuera mira yo tengo ahí yo tengo ahí la enciclopedia cubana yo tengo el cuarto que se llama la enciclopedia de los gobiernos constitucionales de la república y termina esa enciclopedia termina con el golpe de estado de Batista ni siquiera te hablan del gobierno de Batista de 52 para adelante te dicen el gobierno de Prío terminó así de esta manera por esto por esto y por esto ya eso es todo lo que te dice ¿por qué? porque esa es la historia de los gobiernos de la república constitucional Batista de 52 al 59 no fue un gobierno de la república constitucional y por lo tanto en esa enciclopedia no aparece aparece su primer mandato en 40 las medidas que tomó todo lo que sucedió los números todo aparece pero no aparece su segundo su segundo periodo porque fue de dictadura entonces si tú restituyes la constitución del 40 ya Batista queda presidente una sola vez queda como criminal la otra y Fidel Castro igual no queda quedan fuera no fueron presidentes no fueron presidentes de Cuba totalmente acuerdo pero mira vuelvo y repito hay un peligro así se resultara la constitución del 40 si tú no concientizas a toda la partida de personas puede haber otro golpe de estado o puede haber lo que tú dices vamos a remendar la constitución de 1940 pero entonces ahora ponen otra cosa peor si me entiendes porque el cubano no ha aprendido eso mira hay personas aquí vuelvo y repito que han paoyado la constitución de 1940 y me están diciendo que tú no necesitas armas o sea a eso es a lo que yo me refiero que el cubano no ha entendido cuáles son sus derechos y que le pertenecen por ser hombre por ser humano no porque no todos los cubanos lo han entendido tú no puedes a ver tú no tienes un termómetro para decir si el cubano lo ha entendido o no el cubano no yo te estoy dando un ejemplo te estoy hablando por ejemplo las personas que están aquí bueno hay dos o tres personas que piensan así pero tú no puedes decir el cubano acuérdate que acuérdate que la mayoría de los cubanos que quedan vivos que quedamos vivos que estamos vivos hemos pasado por un proceso de adoctrinamiento eso es lo que me refiero y ese proceso nos lleva siempre a pensar sobre lo mismo mi prueba más fehaciente mi prueba más fehaciente de que el cubano no ha entendido esto en manera general es de que todavía tenemos una dictadura si el cubano hoy día supiera eso y tuviera eso realmente metido en su cabeza en su corazón estuviera en las calles como está Venezuela eso es un tema complicado porque tendríamos que definir qué cosa es dictadura cómo funciona una dictadura tendrías que ir a los clásicos de la opresión mira tú sabes que el cubano si sabe cuáles son sus derechos los que están presos hoy día por política esos cubanos si tienen clarito sus derechos así estoy de acuerdo yo con ellos o no así tú estés de acuerdo con ellos o no esos cubanos que salen a la calle por ejemplo las damas de blancos que muchísima gente las critica y todo eso esa señora que por lo que protestan me importa un bledo como si ellas protestan por tirar su gas en una esquina así ellas quieran ellas están en todo su derecho y ellas salen todos los domingos caminando vestiditas de blancos en silencio sin parar tráfico esa posiblemente es la marcha más pacífica que puede haber en la historia de la humanidad la de esa señora tú puedes estar o no de acuerdo con lo que ellas piden tú puedes estar o no de acuerdo con su pensamiento tú puedes estar o no de acuerdo con lo que sea a lo mejor no te cae bien la señora la esta la otra a lo mejor tú crees que una descarada a lo mejor lo que sea a mí me importa un bledo así es que reciban dinero de un gobierno extranjero como dicen en Cuba que ya son mantenidas por el gobierno de Estados Unidos lo que sea señora así ya sean mantenidas por Hitler ellos tienen todo el derecho eso que tienen de marchar por una esquina pacíficamente liberen a mi esposo liberen a mi hijo liberen a Satanás si quieren eso es un derecho esa gente si saben cuáles son sus derechos los demás que están en su casa esos no saben lo que son sus derechos pero aquí 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 la otra persona que conoce sus derechos son los cristianos que hoy día están presos porque tuvieron lo que hicieron enseñarle a sus hijas en su casa que son cristianos que son una familia de pastores cristianos que están ahorita presos en Cuba porque quisieron enseñarle a su hija en casa y no la quisieron mandar a la doctrina ese señor sabe cuál es su derecho una cosa es saber cuál es su derecho y otra cosa es tener valor para defenderlo ya eso no es bueno a lo mejor hay gente que lo saben pero no tienen el valor es lo que tú dices pero es prácticamente lo que tú dices y esta va para los dos ustedes honestamente ustedes sabían sus derechos antes de salir de Cuba antes de ustedes poner un pie fuera de Cuba ustedes sabían que estos derechos les pertenecían por humanos o ustedes creían honestamente claro sí tú y Cuba tú sabías que era un tigreo tuyo te voy a responder la pregunta mira te la voy a responder sencillo la pregunta te la voy a responder sencillo fíjate que los cubanos conocemos nuestros derechos y la prueba está que cuántas huelgas y cuántas protestas ha habido de cubanos cruzando las fronteras porque yo cuántos cuántas cuántas ha habido en México en Costa Rica en un país de manifestación no sirve ese ejemplo no sirve porque cuando llegan a la frontera ya llevan un montón de días fuera por países por ahí en esos países les enseñan cuáles son sus derechos yo te estoy hablando no, nadie les enseña no les enseña ellos desde que llegan el cubano desde que pisa fuera de Cuba ya está armando y está diciendo yo tengo el derecho de esto hasta los que no tienen no, no, no la gente entiende pero hay mecanismos de poder es lo que te iba a decir mira, el individuo volviendo al individuo la sociedad yo la divido en dos tipos de sociedad la que respeta los derechos del individuo incluyendo el derecho al libre pensamiento ya incluyendo el derecho a la propiedad los derechos del individuo o sea tú eres dueño de tu soberanía personal ya o sea esto es mío esto yo lo creé esto me pertenece ya y mi forma de pensar es esta tú no puedes obligarme a pensar o manifestarme de otra manera esa es esa es la mentalidad liberal ya y está la otra mentalidad es cuando el otro individuo usurpa tu soberanía personal usurpa tu habilidad de decidir sobre ti mismo usurpa tu forma de hablar y dice tú tienes que hablar de esta manera y te obligas de tal o más cual manera esa forma usurpadora es la que se correspondió a la sociedad esclavista la feudal donde los señores estos los hiervos eran tratados como objetos ¿por qué? porque el señor feudal usurpaba el espacio usurpaba los derechos individuales y usurpaba la naturaleza del individuo como individuo y él tenía que decidir y hacer lo que se demandaba cuando llega el capitalismo que se le dice capitalismo que en realidad es la sociedad liberal esto cambia esto cambia ¿por qué? porque entonces hay un respeto al espacio individual al pensamiento libre y surge el Estado para defender ese espacio y ese pensamiento cuando el socialismo surge lo único que hace es romper este orden liberal y volver al orden antiguo aunque ellos digan que resaltaron al futuro en realidad volvieron al orden de usurpación de los derechos individuales eso fue lo que volvió Cuba Cuba hoy la gente dice aquello es esclavismo o aquello es feudalismo y si tienen razón desde el punto de vista de la interpretación de tus derechos personales y de tu de tu libertad de pensamiento exactamente si tú clasificas las sociedades de acuerdo solamente a esto al respeto al derecho individual y la libertad de pensamiento o a la usurpación de tus derechos individuales y tu libertad de pensamiento las sociedades se dividen en dos la liberal y todas las demás incluyendo la socialista la comunista la feudal la esclavista ¿por qué? porque tú no tienes derecho ahora estas usurpaciones surgen a nivel elemental de una tribu de salvaje lo que nos lo que nos hace a nosotros tener el pensamiento que tú tienes Sosa es que entramos en una etapa en que pasamos de de esta mentalidad de conquista ¿no? ya a una mentalidad de respeto a la individualidad o sea antes había un derecho de conquista o sea yo puedo ir y usurpar tu espacio y tomarte por fuerza de por fuerza de mi de que soy más poderoso ¿me entiendes? en este momento ese orden se destruyó en este momento sí se hace pero hay que ir por una pila de justificaciones inventar inventar una falsa explosión un falso ataque y hay que recurrir a una serie de subterfugios en la política internacional para entonces tú poder usurpar el derecho soberano de otra nación pero es que esto ocurre en Cuba a nivel del individuo y el gobierno el gobierno usurpa el derecho de los individuos entonces hay un hay cuestiones naturales compadre cuando usted humilla a otra persona usted no hace otra cosa que violar sus derechos individuales tú violas el espacio individual tú humillas a esa persona cuando el gobierno de Cuba hace eso y la gente se siente humillada la gente lo que está identificando en ese momento son sus derechos individuales en el momento en que a ti te dicen esto no puede ser porque no puede ser y tú sientes que por qué no si o sea yo tengo el derecho de viajar porque no puedo viajar en ese momento que tú sientes esa impotencia ahí tú estás identificando tus derechos individuales lo que sucede es que las dictaduras no gobiernan pidiendo permiso ya las dictaduras no gobiernan velándote 24 horas ellas crean mecanismos que te obligan a ti a quedarte callado entre tu casa ¿me entiendes? y lo que pasa con la dictadura cubana es muy sencillo se convirtió en totalitaria pasó al área del pensamiento por eso entonces vuelvo a la pregunta original ¿cómo garantizamos que si restauramos la constitución de 1940 ¿cómo garantizamos que no se vuelva a perder que no haya otro golpe de Estado? cuando vuelvo y te repito personas que están apoyando esa constitución están hablando de quitar derechos que me corresponden sencillo porque tenemos que aprender de la historia y la historia nos ha dicho que eso lo que hace es dividirnos y lo que hace es crear la situación en la que estamos ahora ahora disculpame Israel mira tú no Roberto tú no puedes tocar los derechos si tú tocas los derechos cambias la constitución no 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 estoy de acuerdo contigo yo por eso te estoy preguntando no porque mira aquí sigue los vanos poniendo dice que portar arma no es un derecho defenderme no es un derecho dice él yo no tengo el derecho de defenderme dice bueno en la constitución de 40 se reconoce ese derecho ¿eh? en la constitución de 40 se reconoce ese derecho por eso te estoy diciendo eso te vuelvo y te repito a esta persona a este hermano el urbano yo no me sé cómo se llama siempre se dice el urbano pero yo sé que él está en el movimiento ese constitucionalista y todo eso me está poniendo aquí me acaba de poner ahí Sosa portar arma no es un derecho fíjate fíjate y él defiende la constitución de 1940 a la primera bronca de un barro se forma un tiroteo dice él pero es que mira porque eso que tú tengas el miedo de que pase algo así para eso está la policía para eso está el gobierno que es el que controla ese tipo de situaciones porque tú tengas el miedo de que algo así pase eso no implica que tú tengas que violar mi derecho a yo a poder defenderme lo que pasa que Urbano no entiende es que estos problemas a los que él les tiene miedo ahora son problemas que se crean al nivel actual de la conciencia social si vamos a la constitución del 40 esto va a ir junto con una pila de cosas y la conciencia social va a adquirir cierto otro nivel y esto no va a ser un problema entonces la conciencia social es muy importante y tienes que jugar con eso también y respondiendo a la pregunta de que el cubano no es consciente y de eso yo siempre pongo este ejemplo que a lo mejor no es el mejor ejemplo pero es que mejor se entiende y es que excepto Haití que otro país hubo una revolución de esclavos es decir la esclavitud donde eran más esclavos que había casas había fincas había territorios donde había más esclavos que capataces y no había una revolución de esclavos y los esclavos se mantenían obedeciendo y haciendo su trabajo día a día y se puede contar muy poco los casos de que hubo revoluciones de esclavos y las pocas que hubo fueron apaciguadas rápidamente porque cuando tú tienes un mecanismo de inteligencia para someter a un grupo de personas que necesitas aunque esas personas puedan ya se convierten en el día a día de esas personas y lo que estaba en la mente de los esclavos era sobrevivir otro día y los hijos que tenían que no fueran castigados y tratar de llegar a algunos a una posición mejor que estar en Cañavera le aspiraban a que sus hijos fueran y trabajaran dentro de la casa o trabajaran manejando el carruaje ¿me entiendes? y al final es así es lo que ocurre en Cuba es como nosotros estamos bajo una esclavitud y ya está y no hay ningún caso excepto la revolución de Haití de los esclavos que hubo una revolución de esclavos en ningún lado porque es que es sometimiento de la gente desgraciadamente exactamente mira una de las cosas es lo que tú decías que parte de las cosas estas que pasan en Cuba y estos problemas sociales que hay obviamente la gran mayoría están ahí por la pobreza que hay por la desesperación que tiene el hombre por eso es que en Cuba hay un alcoholismo tan alto y hay muchísimas cosas que son parte por eso familias fragmentadas y demás porque hay muchas personas que han salido por lo mismo por querer hacer algo mejor pero o sea sería tapar el sol con un dedo si no estaríamos mirando este fenómeno de que hay personas que o no lo entienden o no lo saben y quieren infringir este derecho que nos toca por ser personas nada más que no ya te juego y repito no me lo toco un papel no me lo toco un gobierno son míos porque soy humano y punto y ahí te digo y aquí hay varios ejemplos puse los vanos porque es el que está ahorita hablando de ese tipo de cosas déjame hay muchísimos más mire yo yo tengo que despedirme porque tengo que llevar al niño a su casa dale gracias voy a darle una respuesta a Fred González Fred González yo no te voy a poner el link yo te digo una oportunidad muy larga en mi directa espero que la hayas aprovechado a mi directa tú no entras más primero porque no aportas nada te echas todo el tiempo en la misma babocería y segundo porque en tu directa tú te das con un canto en el pecho de prohibirme a mí al urbano y a cuanta gente no piense igual que tú así que usted en mi espacio no tiene cabida ya primero porque no aportas nada más allá de la ley de la oferta y la demanda la política monetaria y toda la tontería esa que hace tiempo ya me tiene cansado tú no aportas nada el otro día entraste a decir una estupidez de que el presidente según la constitución del 40 podía legislar y no me costó más que mirarla para decirte es una tontería tuya eso es mentira ¿me entiendes? y sí hubo mucha gente que habló como Pepín en contra de la constitución del 40 pero fueron los perdedores fue la minoría perdedora ¿me entiendes? entonces es bueno que aprendas Fred es bueno que aprendas para cerrar para cerrar Vigo ahí quiero decirle a todo el mundo vuelvo y repito que si hay un plan o sea yo lo que estuvimos hablando tú y yo hoy yo creo que estuvimos muy de acuerdo en la mayoría de las cosas y que en 5 años Cuba se pone al día uno se puede desarrollar en 5 años y tú y yo lo hablamos hoy viniste con la misma idea que yo tengo es muy bueno porque se ve que hay algo de sentido común exacto es que lo que tú dices sentido común es algo que es obviamente obvio lo que pasa es lo que pasa es que no es bueno estarlo explicando es como yo te decía tú calcula el efecto como yo digo en 2 años en 2 años se puede poner el salario medio en Cuba en 650 dólares en 2 años y ya eso crearía un poder adquisitivo en la nación suficiente para atraer muchas más inversiones de las que ya uno puede atraer en esos 2 años a través de otros mecanismos ya lo que después quiero que me digas ahí si quieres en privado lo que opinas de la parte que te puse de la vivienda y lo que te puse del desarrollo agrícola si no sé si tú oye gracias déjame participar nos vemos en próximas transmisiones oye gracias Roberto macho un gusto Roberto un gusto un placer el link interno si te voy a mandar que es lo que debo de hacer mis teléfonos mandame una solicitud ya bueno está bien un placer Roberto un placer un placer debatir contigo y yo creo que si yo lo que siempre quiero mandar un mensaje a los cubanos que ya no estamos en Cuba que es muy difícil decir que lo que le toca a los cubanos de allá concientizarse y empezar porque es complicado es complicado porque mira el mismo caso de José Daniel Ferrer este es el mismo caso cuando un esclavo se escapaba lo ponías en frente de los demás esclavos y lo azotaba y ya nadie se quería escapar entonces el caso de las damas de blanco y el caso de José Daniel Ferrer son los mismos casos esto es un escambiento colectivo para que vea lo que te va a ocurrir pero fíjate que el pueblo cubano está consciente de que eso está incorrecto de que tú no ves a mi vecino ni al tuyo dándole golpe a las damas de blanco siempre llega la policía y siempre llega la policía de régimen a llevarse las presas que es lo que no ocurrió sin embargo cuando la época de los huevos y de las piedras esas son personas muchas de ellas que nacieron en el capitalismo y que estuvieron sabiendo sus derechos y sabiendo de que eso estaba mal sin embargo los que hemos nacido después sale una dama de blanco y lo que nos reímos los jóvenes o hacemos fotos o decimos mira mira lo que está ocurriendo corre para allá pero nadie va a darle golpe si no es la policía que llega déjame déjame contestar esa pregunta a Freddy disculpe a Freddy yo sí defendería la restitución de la constitución de 40 porque no me gustara porque yo no defiendo la restitución de la constitución de 40 por su contenido sino por lo que significó y lo que significa y lo que va a significar para siempre en la historia de Cuba un golpe de estado restituir la constitución del 40 es declarar ilegal los golpes de estado es la estabilidad de Cuba la estabilidad para siempre de Cuba entonces sí defendería la constitución del 40 aunque no me gustase la defendería porque yo sé que a Sosa no le gustó pero desde el punto de vista de una óptica constitucionalista los cubanos nos dividimos entre los que van a constituir la constitución y los batistianos fidelistas desde el punto de vista constitucionalista sin que la gente se siente ofendida por eso mira vuelvo y te repito yo estoy de acuerdo con eso contigo y veo el punto completamente de lo que tú dices de restaurar el orden constitucional y de esa manera de alguna manera borrar ese tachón que tenemos en la historia de las dictaduras estas lo único que lo que yo te decía era lo que a mí no me parecía de la constitución de 1940 y que yo hubiese sido una de esas personas que me hubiese puesto en el 1940 por lo que por lo que hemos hablado en toda la directa que no vamos a caer en eso mira somos herederos de los que la aprobaron y de los que estuvieron en contra lo que pasa es que hay en proporción también exacto en eso estamos totalmente pues nada un abrazo un hermano un saludo a todos los cubanos bendiciones para todos ellos bendiciones para Cuba patria y libertad un abrazo un abrazo estoy intentando hacer la solicitud déjame ver después ya por ahí a ver muchachos mami leo ya ya tengo que llevarte por tu casa ¿por qué? ¿cuándo es? ¿cuándo? ¿a qué hora hay que llevarte? ¿mañana? ¿mañana? a las 9 ¿de la mañana? sí te lleven ahí entonces perfecto y si no tu mamá que me va a buscar ¿y el teléfono? ¿no? oye que linda que no se apuesta wow mami pues sí mami mami es 847 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!